Por favor, joven, muéstrame televisores. Sí, por supuesto, señor. Lo quiero de pantalla gigante para revisar. Unas viejas actuaciones. Sí, señor. Y de alta definición, porque algunos desdibujan mi imagen o me afean. Son todos de gran calidad. ¿Y el precio? Para superpignas ABC, no hay clientes difíciles. El ABC es la economía. Chao.